Pido esa colaboración de a los papás y mamás que el día de hoy nos acompañan, a comités de diferentes fraccionamientos, a directivos de las diferentes escuelas. Por supuesto que también les pido su apoyo. Necesitamos trabajar en conjunto. Somos como gobierno no podemos. Es una responsabilidad muy grande y es un trabajo todavía mayor. Y sin la ayuda de ustedes no va a ser fácil.